Bueno, antes que nada, pues agradecerte y tenerte aquí en el periódico El Dictamen. Muy agradecido por todas las atenciones de ustedes y de los veracruzanos. Veracruz siempre para Panamá ha sido un estado muy especial. Uno, por la unión de los puertos. Dos, porque nos parecemos mucho, somos costeños, somos alegres. Y bueno, estamos aquí como país invitado del Festival Afro-Caribeño y venimos con una muestra de lo que viene siendo Panamá. Vamos a tener por la participación del artista panameño Ronnie Kruner. Aquí viene Carla Quintero como cineasta panameña con dos películas de largometrajes y cinco cortometrajes. Traemos un grupo de baile folclórico que se llama el grupo Curaquito. Yo voy a dar una conferencia el día jueves a las doce del día. Cómo fue la influencia afro en lo que viene siendo y la mezcla de razas panameñas que trae como resultado de este cóctel de raza, diría yo, el panameño, que es una persona que aunque seamos caribeños, tenemos una personalidad propia. Y traemos más o menos, yo traigo una relación histórica de lo que viene siendo el racismo norteamericano en los tiempos de cuando ellos se encontraban desde 1904 al año 2000. Yo traigo una muestra de cine panameño, no son títulos míos. Yo organizo esta muestra de cine como curadora. Y bueno, me invitaron acá a Veracruz a traer una muestra con temática afro-panameña. Entonces seleccioné dos largometrajes y cuatro cortos, todos son documentales. Y en esta muestra contamos la historia de cómo llegaron los africanos a América y a Panamá. Y también nuestra historia musical afro-caribeña. Van a haber documentales sobre el jazz latino, van a haber documentales sobre Calipso. Hay dos documentales que tratan sobre los Beachers, que es una agrupación de Calipso panameña que cumplió el año pasado 50 años. También está el grupo Amistad, que es de Calipso. Y bueno, con esta muestra de documentales van a tener como una idea de la historia de esta herencia. Era muchísimo gusto estar en este periódico tan especial que nos ha atendido mi grupo Los Crunes, que bueno, el grupo ya no funciona por cuestiones de salud. Yo ya había venido aquí con ustedes trayendo este disco, este disco la quiero regalar. Tengo en este disco, voy a estrenar una canción precisamente de Panamá. Y fue escrito por uno de mis excompañeros, Fernando, que la canción se llama Puente del Mundo, Corazón del Universo. Pues realmente es un lema de la patria. Entonces, esta canción la voy a estrenar en este festival. Lo escojo en este disco que le traigo para regalar a usted. Este disco es variado y precisamente, como dice Carla, en el show voy a poner Calipso. Calipso es un género que viene de las Antillas. Mi padre, por ejemplo, es de Barbaro, pero mi madre es de Jamaica. Y de ahí es donde fabrica este movimiento de Calipso. Harry Belafonte, has escuchado hablar de él, él compuso realmente esa canción, Bote de Bananas. Muchas canciones, pero Bote de Bananas es uno de los más típicos calipso que la gente dice que lo va a disfrutar en la forma que les voy a interpretar y voy a también a explicar de qué se trata Bote de Bananas. Dice O sea, viene la luz del día, ya quiero ir a mi casa. En las Antillas, como las cinco y media de la mañana, cortan los racimos de Bananas para llevarlo a vender. Y para llevarlo a vender, pues cantan poniendo los racimos de Bananas. Dicen Corto Bananas hasta que salga el sol, ricos plátanos vendo yo de mi cendejo, ricos plátanos vendo yo, con mis atalimán cortame la carga, ricos plátanos vendo yo. Pues es una historia donde cortan los bananos y trabajan muy duro desde las cinco y media de la mañana para ganar el pan de cada día. Entonces los racimos, lo van, lo van impulsando y dando a cada uno, ¿verdad? En una fila de 20 gentes cargándolo para llevarlo a vender. Y cantan para no sentir el peso del trabajo. Lo voy a poner todo el corazón adentro para que se sienta aquí en Veracruz, que es mi casa. También la casa de ustedes que siempre he venido, siempre me han recibido muy bien aquí el dictamen. Bueno, invitar a toda la familia veracruzana que nos acompaña en el día de mañana a las seis de la tarde en el Teatro Reforma. Somos Panamá, país invitado de Veracruz. Somos muy agradecidos por esta invitación y van a ver un poquito lo que es Panamá, nuestra cultura, los bailes folclóricos, nuestra gastronomía, algo de cine panameño, todos los bailes folclóricos, tanto afroantillanos como la influencia española y demás. Así que vamos a convivir con la familia veracruzana durante tres días. El día de mañana va a ser en el Teatro de la Reforma a partir de las seis de la tarde y los otros días, a partir de las doce del día en adelante, va a ser en el IPEC. Los invito a la muestra de cine panameño que vamos a tener en el marco del afrocaribeño. Va a ser jueves 16 de agosto y viernes 17. El jueves es a las siete de la noche y el viernes a las cinco y a las siete. Una muestra de documentales que cuesta la historia afro-panameña, así que no se lo pueden perder, es gratuito. Los invito. Con todo mi corazón y quiero invitar a todo el público, al abrir mañana el día 15 de agosto en el Teatro de la Reforma, vayan a vernos con mucho cariño, les vamos a dar todo lo mejor de Panamá y de Ronen Kruner, de corazón, pa'lante que la luz es verde. ¡Gracias! ¡Gracias!